¡Hola! Tengo mocos. Antes de nada, antes de comenzar, tengo que decir una cosa. Todavía hay mucha gente que no se cree que somos novios. Si ya no lo creéis con eso, yo ya... Yo ya me rindo. Y voy a saludar a unas personitas que me han dicho que les salude. Nuestro Rincón Gamer. Renzo Trujillo. Fabio Rodríguez. Miguel Ángel. José Linares. Iván Muñoz. Jorge Luis Rodríguez. Eric Ramírez. Quique Márquez. Javier El Gamer. Miguel Marín. Que por cierto, felicidades muy atrasadas que el domingo fue tu cumple. No sé qué domingo, pero sé que un domingo fue tu cumple. Felicidades. Que cumpla mucho más. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer el preguntas gilipollas 3. Que para quien no sepa qué es, tenemos que decirle al otro una pregunta muy gilipollas y muy sin sentido. Y él tiene que intentar contestarla lo mejor posible y si al otro le comenta la respuesta, pues entonces le dará un punto. Si no, pues nada. ¿Por qué el mundo es redondo? A pregunta gilipollas, respuesta gilipollas, no me lo tendrán cada vez en cuenta. Es lo que se creía antes, o sea, antes se creía que era redondo por abajo y plano por el medio. Entonces habría un punto que te caería. Y no mola caerse del mundo. O sea, no. ¿Qué pasa en coche? No, no, no. A la mierda, me sentido. Pues sí. Pero si es claro y por abajo es así, pues andraría. ¿Y si es por abajo? No, porque la gravedad se volvería toroca y habría un punto que dirías, ¡ah! ¿A quién hay gravedad? Y te morirías. ¿Por qué los tiertos son marrones? Pueden ser verdes, amarillos, naranjas. Para así fusionarse con el color de la tierra. ¿Por qué no hacen los aviones con el mismo material que las cajas negras? Eh, pues porque pesarían mucho y no volarían. Los aviones tienen que ser medianamente ligeros para que los motores tengan suficiente fuerza para mover el avión entero y incluir de las personas de dentro. ¿Por qué siempre fallan los jueces al emitir un veredicto en un juicio? ¿Por qué? Porque la humanidad da asco. No tiene sentido. ¿Sí? No. ¿Por qué? ¡Fallan! Porque son malas personas y por eso es la humanidad da asco. Pero siempre se dice que fallan, puede ser a favor del pobre o a contra del pobre. Suele ser en contra del pobre, así que fallan porque son malas personas. Te lo di por buena porque si no vas a empezar a decir, ¡¿Cómo que no?! ¿Cómo saben los ciegos que han acabado de limpiarse el culo? Hombre, pero eso se sabe, o sea, una o dos pasadas y ya, y el duro parece que está limpio. Y si no, pues siempre está la opción de... Del dedo y vas a ir... ¿Por qué el ano es negro si no le da el sol? ¡Coño! No puede ser que un ano sea moreno si no le da el sol. Ya, pero sale una cosa, cerca de él, que es negro, entonces se lo va destiñendo, ¿sabes? Ay, Joan, por favor. Entonces, ¿qué? ¿Los bebés nacen con el ano blanco? Sí. Coño, lo sé de mi hermano. ¿Le has mirado un culo a un bebé? Coño, cuando mi hermano... ¿Así te has abierto el culo y le has mirado el ano? No, pero a ver, cuando mi hermano era chiquitillo y le tenía que cambiar el pañal, pues cuando lo pone con las patas para arriba, que parece un conejo, pues se le ve el culo. ¿Y lo tiene en blanco? Sí. Acabo de hacer un descubrimiento. ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¿Recién nacido? Bueno, venga. Un punto, ¿eh? Esa ha sido muy buena. Vale. ¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? ¿Y qué? Porque cuando están verdes, son rojas. Pero, o sea, cuando ellas salen del árbol, son verdes, ¿vale? No, son rojas, son rojas, son rojas. Pero de tanto darle el sol, pues cogen color y se ponen negras. Si lo explicas mejor, te doy el punto, porque te has explicado como un puto libro cerrado. A ver, las ciruelas, cuando están verdes, son rojas. Y, para ponerse negras, a ver, no. Esto es el árbol. Da igual, vale, cállate, te doy el punto entero. ¡Ole! ¿En un callejón sin salida, no se puede salir por la entrada? Pues depende. Depende. ¿De qué depende? ¿Por qué te ríen? Pues si estás ciego, pues vas recto y te pegas el trastalazo contra la puerta, o sea, contra la pared. ¿Pretende que te cuente eso como buena? No, a ver. Un camino sin salida no se puede salir. A ver, no sé si tú sabes mucho de la norma de tráfico, pero un camino sin salida significa que no tienes salida, pero tú puedes salir por donde has entrado. ¿Y tú si vas andando? Coño, lo mismo que en coche, dar la vuelta. No, pero se puede salir. A ver, siempre te puedes llamar a Spiderman o algo que te saques por arriba, ¿sabes? O escalar. ¿Me la das por buena? Bueno, te la doy por buena por lo del Spiderman, que me ha hecho un poquillo de gracia. Si las botas de cuero se estropean con la lluvia, ¿qué les pasa a las vacas cuando llueven? Porque a ver, piensa que la vaca, cuando está en el campo y todo eso, la piel no está tratada con productos químicos para que se convierta en cuero. Entonces no le pasa nada. ¿Cómo se lavan los peces? Se lavan el agua, se lavan el que no quieran. Entonces pues se bañan inconscientemente. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Deja de trolearme, que ahora no estás detrás de mí, estás al lado y te ve perfectamente. Ya. Y se ríe, es una propia tontería, se ríe él solo, en plan. Oh, qué gracioso soy. Que os haya gustado, den like, se like, os suscribís para ver más vídeos míos. Y también os pasáis por mi parte de Gameplay del canal. Y compartís todos mis vídeos para que más gente me vea y más gente me conozca. Y recordad que dejo por aquí abajo mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram y mi correo, por si queréis hablarme, disfrutarme o explicarme vuestras historias por más sitios diferentes. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.